Esto es sumamente fundamental si vas a construir una casa en República Dominicana, no se lo pierdas. Muy bien, cuando tenemos el proyecto de una casa, es sumamente fundamental que tengamos bien claro cuál es el objetivo. Y aquí el objetivo es que la casa se haga según sus gustos, pero por el camino más conveniente a nivel de precio y de estructura. Siendo así, mirando ese objetivo, hay dos cosas que son fundamentales. Número uno, debemos de bajar el costo de la casa. Debemos de bajar el costo de la edificación. Y vamos a entender un poquito qué pasaba antes. Antes, todos en algún momento hicimos una casa. Y antes a la casa le ponían tantas divisiones que parecían un laberinto. Esta condición hacía que la casa como que se sienta más pequeña y a la vez salga un poco más cara por la cantidad de divisiones de mano. Sin embargo, cuando hacemos una casa a través del nuevo concepto abierto, es en donde vamos a eliminar esa división de mano. Vamos a eliminar esos pasillos de más. Vamos a eliminar esos aumentos cuadrados muertos de más. Y vamos a hacer que la casa se sienta, ojo, se perciba más grande y a la vez salga a mejor precio por la cantidad de divisiones de menos. Entonces, esto te va a ayudar a mejorar el costo. Otra cosa también que ayuda a mejorar el costo es que antes se entendía que todas las paredes de una casa, que todos los muros de una casa tenían una responsabilidad estructural. Y uno no da cuenta que no es así. Que sí vamos a tener paredes que deben tener una responsabilidad estructural. Por ende, van a tener una connotación de hormigón armado, del sistema tradicional de bloc y cemento, para que haya otras paredes que simplemente fungen como división. Y esa sí la podemos hacer una estructura ligera, como el drywall, el tubrock, el glass, el plaisam, si no hay varios. Entonces, esto también le ayuda a mejorar el precio de la casa. Pero, por otro lado, esa casa se debe hacer por el camino más conveniente según sus gustos. Y aquí igual quiero que me pongan mucha atención porque esta parte es muy importante. Vamos a entender qué pasaba antes. Antes, nosotros teníamos un terreno y le dábamos los planos al conductor. Y el conductor tomaba el plano y hacía la casa según él entendía. Terminaba la casa y nos la entregaba. Y cuando íbamos el primer día a estrenar la casa, a beber un café, a las 3 de la tarde, ah, pues no se podía. ¿Ok? Porque el sol estaba tan de frente a esa hora que enjenaba la terraza y la sala y era tan fuerte el sol que no se podía ver ese café. Pero ya había que trabajar con lo que hay. Sencillamente porque el conductor de un principio no tomó en cuenta dónde nace y dónde muere el sol. Dónde va a estar colocado el sol a las 12, 3, 4, 6 de la tarde. Entonces, entender eso es lo que va a ayudar a que puedan distribuir la casa por el camino más conveniente. Por ejemplo, vamos a orientar los espacios que son más húmedos, como los baños, la cocina y los clósetes, directamente al sol. De manera que este sol le dé la mayor parte del día a estos espacios. El sol elimine la humedad que se da en los baños, en la cocina y en los clósetes y por ende no se generen ácaros. Esto ayuda a que no se generen enfermedades y así nos sirven de beneficio a nosotros. Pero también estos espacios nos van a servir de escudo para los ambientes, espacios que sí necesitamos que sean más fríos. Como la sala, el comedor, la terraza. Me doy a entender. Esto no quiere decir que la casa sea más cara. Esto quiere decir que la estamos diseñando por el camino más conveniente. Esto también va con el nivel de viento. Muchas veces si entendemos el nivel de viento de ese terreno en proporción a la ventación del sol, pues nos damos cuenta que el viento en la tarde viene por una vía y en la noche viene por otra. Entonces vamos a abrir ese concepto abierto de la casa en esa dirección del viento. De manera que este viento pueda transitar de un espaciador y la casa pueda respirar. También eso va a elevar nivel de vida. Lo mismo va a pasar con el tema del suelo. ¿Qué pasaba, Adán? Que hacían la casa. Cuando nos entregaban la casa, venían los meses fuertes. En agosto, llovía, el nivel de agua subía y entraba el agua por la sala. Y entraba la terraza. No tomaron en cuenta el nivel de agua. No tomaron en cuenta el nivel de permeabilidad del suelo. Entonces, al no tener esto claro, lógicamente no elevaron la casa en el punto específico y eso hace que tengamos en comité. En esta nueva forma también es muy importante entender eso. Otra cosa fundamental es que a veces, uno buscando ideas en internet, pues se topa con imágenes o con fotografías de fachada de casa, con fotografías de cocina, con fotografías de estilo de casa campeste, moderna, con fotografías de un centro abierto, de piscina, de patio, de habitación. Y esas fotografías me las pueden enviar. No para hacer algo igual. No, no, no. Sino para hacer algo parecido. Lo importante es que hagan algo parecido, pero por el camino más conveniente a nivel de precio y de estructura. Porque estas imágenes o esta fotografía es una muy buena forma, muy efectiva forma de ustedes comunicarme a mí sus gustos y yo poder acompañarlos en esa dirección. ¿Me lo viste? Entonces, para todo esto es fundamental, es muy importante que yo visite el terreno y que yo vea la tierra y que yo analice el ancho y la profundidad y que yo pueda evaluar en el entorno. Y entendiendo el terreno, pueda aprovechar el lugar más conveniente para construir dentro de eso que ya es suyo. Y así pueda aprovechar la casa por los próximos 10, 20, 30 o 90 años, si Dios nos lo permite. De eso se trata. Entonces, también es fundamental que en función a todo esto se haga un presupuesto. No un presupuesto como se hacía antes. Que uno le preguntaba al conductor, ¿cuánto me haces a casa? Y el segundo le decía, bueno, más o menos tanto. Y normalmente, gramos por encima. Porque si el conductor se iba en rojo, podría cubrir. Ahora no. Aquí vamos a hacer un presupuesto por cantidades. Vamos a evaluar la cantidad de bloques que van a necesitar, la cantidad de material, de hormigón, de mortero, de cemento, la cantidad de gabinetes, la cantidad de pisos, de todo. Y en función a eso, vamos a hacer un presupuesto que puede eliminar para tener una idea clara de lo que vamos a necesitar a nivel de material, a nivel de documentación y de mano de obra. Y eso le va a ayudar a poder dar el siguiente paso. Es muy importante que este presupuesto sea preliminar no estático, que ese presupuesto luego lo vayamos ajustando a su boño y lo podamos estructurar por etapas. Es sumamente importante por etapas. Lo pueden ir llevando por parte. De manera que esta casa de su sueño, que se está haciendo según sus gustos, pero por el camino más que unirte, a nivel de pie y estructura, pues se vaya creciendo con ustedes, creciendo como familia. Muchas veces somos jóvenes y si estamos en una edad de 30, 35 años, pues todavía no tenemos tantos hijos o no tenemos hijos y la casa va a ir creciendo en función a los hijos. Lo que queremos hoy es una piscina, lo que queremos hoy es una área social, lo que queremos conectar con el patio. Pero quizás ya no somos tan jóvenes, ya tenemos 40, 45, 26, lo que queremos es ya tener espacio más para los hijos. Y ya luego de bien jugar ya tenemos que tener más espacio para los nietos. Y en función a eso, la casa va a ir creciendo y hablamos con ustedes, pero en el tiempo, el tema tiempo era algo que antes no se manejaba. Y hoy sí se maneja muy bien y así pueden sacarle el provecho a lo que ya tienen. Hay muchas formas de dividir la tierra. Aquí lo importante es hacerlo por el camino más conveniente. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un amigo, una persona, alguien de su confianza, me pueden dar el nombre y el teléfono de la persona por aquí, por WhatsApp, para que me sirva la diferencia cuando yo vaya a su terreno. Y así poder ayudarle y darle mi orientación, mi pensar muy particular de algo que les puede ayudar a ustedes a desarrollar su casa y así puedan ver el camino más conveniente. Y ese plan que tienen desde hace tantos años, pues lo puedan comunizar, formas, pero por etapas. Eso les va a ayudar. Yo soy el Quinto Calderón, especialista en decisión y construcción, concepto abierto, aquí en la República Dominicana, pueden dejar su mensaje ahora, en nuestro canal de YouTube, me pueden inscribir también en nuestro WhatsApp. Gracias por ver el video.